Bueno, en otro aspecto, señor, yo quiero felicitar a un gran amigo, vecino de mucho tiempo, el amigo Ramón Pepín, cariñosamente Pepín, se le conoce allá el ingeniero Pepín, es el nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana. Fue posesionado ayer por Flavio Darío Espinar, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero quiero decirle algo a Pepín. Pepín, allá en los Minas, los Tres Brazos, Catanga, San Antonio, te queremos, y es un símbolo de superación, símbolo de superación de nuestros sectores. ¿Él es de los Tres Brazos? Claro, de los Tres Brazos, así se crió, nació y se crió ahí los Tres Brazos. Es un profesional competente, solidario como el que más, pero yo te quiero decir algo Pepín, no es que te confabule con los Tres Brazos ni con los Minas, pero allá hay muchas canchas deportivas que necesitan asfalto. Vamos a esperar que ahora que ha llegado uno de los nuestros al Ministerio de Obras Públicas, que no nos dé un trato privilegiado, pero que sí nos dé algo más que un simple saludo, Pepín. Allá te lo vamos a agradecer bastante. El bacheo de las calles de Catanga espera por ti. Tú caminaste tanto, Pepín. Y las canchas deportivas de allá también esperan por el ingeniero Ramón Pepín, que estamos seguros no nos va a defraudar. Va a hacer un buen trabajo ahí, al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Y tú crees que ese decreto logrará llegar hasta el 16 de agosto del 2020? O sea, esa gestión. Claro, claro, claro. O sea, no será destituido y colocado nuevamente el anterior incumbente, precandidato del partido del PLD. Que si Gonzalo Castillo es el candidato y es el presidente, lo juramentan de nuevo a Pepín. Sí, sí, no, 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 lo juramentan de nuevo. Y que si Leónel Fernández es el presidente de la República, el candidato del PLD es el presidente de la República, posiblemente, deja a Pepín ahí. Deja a Pepín. Claro, porque Pepín es un hombre querido dentro del PLD. Y es un gerente, un tipo que ha hecho un trabajo tremendo. Le ha tocado a su viceministro, ha sido el operativo de esta gestión, pero tiene un tiempo ahí. Despierta, Ramón García. Bueno, bueno, pero es lo que deseamos. Pero es posible, es posible que después del 6 de octubre sea, vuelva a ser su... Viceministro. No, 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 no. Seguirá, seguirá. Seguirá. ¿Estás seguro que sí? Que vas a seguir ahí. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más hacia el punto. Gracias. 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 Gracias.